Bienvenidos sean todos gente, aquí estamos un nuevo video live para el canal, un nuevo live Me he quedado gente en la misma lobby, no se cuando estarán viendo que video primero Porque osea hay una partita que me saque en el mapa de T-Race que es que tienen que estar en el canal Así que si gente, voy aquí con las mismas rachas que en ese momento, es la misma clase solamente que le he puesto el Average Joe Nos ha tocado aquí el mapita de Solar, seguimos jugando Dominio Y bueno, no le he puesto el silenciador, aunque la verdad es que el silenciador para mi, este arma sin silenciador no me gusta para nada Pero me voy a quedar sin eso, porque la verdad es que para este mapa quiero mantener el alcance y que las balas lleguen tan rápido como sea posible Uy, uy, no, que hago, que hago, que hago Uff, tranquilo, tranquilo, tranquilo No empecemos quedándome, no empecemos quedándome Compañero, pesto tipo esto Venga, es que por aquí va a venir uno por la espalda Uff, tranquilo, tranquilo Mira, vamos a tomar sí, tranquilamente, relajado Bueno gente, si voy en equipo, entre comillas Porque, o sea, no estamos hablando ni mucho menos Así que tampoco es que Evidentemente no tenemos nada de comunicación Así que no podemos saber más o menos a qué objetivos ir juntos Sino que, o sea, lo invité a la partida a mi compañero Washi Pero no le he llamado al Skype Porque, o sea, han estado Han estado habiendo muchísimos problemillas con el Skype No entes que estos aquí, es que mira, mira tú, mira tú, mira tú Es que yo voy a ir a por ahí, yo sé, yo voy a ir a por ahí No, bueno, no voy porque luego perdemos la neutralización y la banderilla Eeeeh, tenemos solamente 200 puntos, nos faltan Bueno, pongámosle 300 puntos Una baja y una bandera, toma Es lo que nos falta para poder tener tanto el UAV como el dron de ataque aéreo No más despleguemos estas dos rachas Ya está lista la próxima racha No más se desplegan esas dos La verdad es que les prometo que las otras dos salen sencillamente Prometido, deuda Nos ponemos esto aquí Como no el dron Ubicación de dron no válida, perfecto Tómate tú Tómate tú esto Vamos a ver por aquí el dron quizás Venga, que no se puede poner el dron Y que me estoy Bueno, venga, bien, bien La existencia con el UAV Vamos, dron y UAV Cárguenselos Y evidentemente también necesito que los compañeros hagan algo O sea, que los compañeros maten Así yo podré Eeeeh, como les digo Podré tener mis rachitas Me faltan 210 para el Warbear Eh, 260 O sea, me faltan Poquitillos O sea, me faltan Una toma de bandera O kills Una doble killstreak Y estamos listos ¿Cuántas veces he muerto? Una sola vez Perfecto Por aquí no quiero entrar tampoco mucho Bueno, ya se ha ido la torreta Por allá ha quedado otra torreta Por allá ha quedado otra torreta Sanguinario Dos minutillos nos faltan No me emocionemos mucho gente porque Pueden pasar cosas malas Pueden pasar cositas malas Menta tú por aquí Que no hagas lo que piensas hacer No hagas lo que piensas hacer Es cierto que el Warbear me lo he puesto con Con estas cosillas Que se le llaman cohetes Se le llaman cohetes Se le llaman cohetes Un momento es que no sabéis lo chetado Que he puesto este Que he puesto este PM No sabéis lo chetado que lo he puesto Un momento que Que tenemos una equipeta Me he puesto El tracerillo Vamos a empezar aquí Y una vez a dispararle Ni siquiera le he dejado que se pongan a saltar No, no, no me gusta que salde Uy, lleva la OM Uy, no Perdemos E O tenemos P O perdemos P No, esperemos que el Warbear haga algo bueno por mí Y los cargue a todos Esperemos El UAB ya se me ha ido No sé si es que no le he puesto el tiempo ampliado O si se le he puesto Pero ya se ha acabado Pasando su tiempo O algo así No, he pasado Ya falta un minutito ahí Y se acaba la partida Pero bueno No, no nos emocionamos mucho No nos emocionamos mucho No, la OM La OM La OM Ah, me he quedado a una Del despedado Como en la partida anterior Me he quedado también a una del despedado Pero bueno O sea, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Te prometo que no pasa nada Coño Por aquí es que hay un paquete enemigo, ¿no? Por aquí Coño Me he puesto a ver el compañero este Vamos a ver si puedo tomarla contigo No Gracias Gracias por esperarme No, no, no Deja de decir, gracias Venga gente Aquí tomamos Bueno, silencio evidentemente Porque es que Mira, tomo la bandera Cargo a uno O sea, no es fácil hacer esto Sin estar callado O sea, ese creo que soy yo Bueno, me he quedado a ver El enemigo toma a Charlie El enemigo toma a Bravo El enemigo toma a C Perdón o Bravo Coño Coño, casi Casi Pero casi Es que miren la OM Miren la OM Gente, casi me peta ahí Eso ha sido ahora el destino Bueno, aquí tenemos Segan Vito 51 Como no También está jugando conmigo Es como momento Que casi les enseño el uso A ellos, no, no, no Está ahí conmigo Ya lo veremos Descanso, cambio de bando Bueno, bueno, bueno Vamos, vamos Gente, partidita no está saliendo Vamos Aquí jugando muy, muy táctico La verdad 10-3 Veamos si nos podemos hinchar Un poquitico más En esta segunda ronda Bueno, ahí viene a Gambito Que es el único con el que estoy jugando Está jugando con Guasi Pero Se ha salido la partida Es lamentable que se haya salido Pero Creo que se ha ido a jugar Iniciativa o algo así Porque están dándonos Un ministro por iniciativa Por ir a jugar Iniciativa Por ponernos a jugar Iniciativa Pero nos están suministro Momento que casi me suicidó Momento Momento Clave Momento clave aquí de nuevo No, por la espalda Y es que si habíamos dos Y no Siempre me pasa esto Debo dejar de ese intuito Para que no me pase eso Dos ¿Qué? 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 ¿Qué me estás contando? Dímelo, dímelo Porque es que yo ni lo sé Bombardeo aliado en curso Doble Gracias a tú Warbear 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 Bombardeo Es que aquí ya sé que van a venir todos Por eso es que me quedo aquí Asistencia, muchas gracias La torretilla aquí O sea, haciendo la torretilla No, 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 no Que me estás contando Que me estás contando Que yo, que yo Que tengo muchísima gente Atrás de la espalda Voy a ir a por ahora Así que sí Porque es que no quiero Seguir viendo con miedo No quiero No son mis deseos Esa doble Esa doble Esa doble Evidentemente todo es a bajas Pero me refiero a que La del arma Me refiero a la arma Me refiero Chuma, ¿por qué te riesgo? Bueno, primero que nada Es que Ven lo que acabo de hacer ¿Lo ven? ¿O no lo ven? Aquí seguramente hay uno No, que no Es un poquito malo La verdad es que este sitio de B Deberían acomodar En mi opinión Deberían, yo que sé Ponerlo un poco más ¿Cómo se le podría refirir a esto? O sea, abrir un poco más El espacio de la bandera de B Para que podamos Tanto defenderla Tomándola Para que O sea, para tener Mejor campo de vista Al momento de defender La bandera de B Cuando la estemos tomando Compañero que tiene uno atrás Compañero que tiene uno atrás Yo 16, 8 Bueno, la verdad es que Vamos a decir También igual que la última partida Que o sea En todas estoy doblando Las muertes O sea, supongamos Tengo, por ejemplo Aquí tengo Coño, que no me cuentas Tengo 8 muertes Y tengo 16 bajas 9 muertes 18 bajas O sea Un poquito aquí De cifra matemática Tengo un poco más Porque es que aquí Se revientan como no está escrito Como no está escrito Te lo prometo Te lo prometo Ha sido solo la primera partida Yo creo que si Hago un super edit ahí Y me pongo La primera ronda Del video anterior Y la Y no Me pongo La segunda ronda Del video anterior Y la primera de este Queda El gameplay perfecto Se lo prometo a todos 400 puntazos Que nos están faltando Tomamos aquí La banderita de Zep Cuidadito 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 Porque hay uno ahí Y nos quiere Por la espalda De nuevo Siempre es por la espalda 18 y 10 Me faltan dos bajuchas Para poder Evidentemente Que quede una buena partida O sea Porque No doblamos Nuestro número De muerte No tiene mucho sentido Es una partida Vamos aquí A defender Nuestra bandera O sea Cómo no Cómo no defenderla Cómo no defenderla Si quedamos Con nuestro super modelo Ahora yo aquí Doble Y Pumba Nos tumbamos aquí SM1 magnitud Aquí es Quaker Yo que sí Tomamos Ah Nos perdemos A perfecto Perfecto Que la perdamos Perfecto Que tengo uno aquí Coño 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 Coñita sea De rachita de 5 De rachita de 5 Y nos ponemos aquí Nos ponemos aquí ¿Qué te acuerdas de nuevo? Tengo otro atrás Joder Siempre hay uno atrás Siempre Es que no puede haber un día Que no haya alguien Atrás de mí Petándome Ahí Petándome Pero siempre Doble aquí Doble Para finalizar el gameplay Venga 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 gente Que no lo hemos hecho No lo hemos hecho Bueno gente Espero que les haya gustado Victoria Vamos a vernos aquí La killcam Que creo que me ha salido La doble Creo que sí Y un toma Ahí estaba Media de bandera Ahí Coño Me ha quitado Me ha quitado la doble Bueno De verdad que nada Gameplay Que nos acabamos de sacar La verdad Bastante guapo 20